Cientos de peces murieron este fin de semana aglomerándose en la Marina Real de San Carlos, esto como consecuencia de la falta de oxígeno, que podría tener relación con la presencia de la marea roja, es decir, de un excesivo número de algas, que fue registrado en la zona, indicó el comisario Fraín Soto Flores. Hubo peces muertos por causa de la marea roja, eso es lo que creemos, según lo que comentaban ahí la gente que conoce el tema, es por la corriente del agua, pues no, del mar que viaja hacia esta marina. Autoridades de ecología tomaron muestras del agua y de las especies para conocer la causa de la muerte de los animales y descartar o responsabilizar a la marea roja. El comisario indicó que lo único que preocupa es que algunas personas tomaron el pescado probablemente para su consumo, aunque las autoridades aseveraron que estos no son tóxicos y que pudieron morir por asfixia. Lo que más me preocupaba era que consumieran el producto del mar, pues los peces del tipo que sea que estaban ahí muertos, pues que no lo fueran a consumir y al parecer...